Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo Chevrolet Corvette C8PHED y como dice el título de este artículo la hibridación se acerca, bueno, la octava generación del famoso superdeportivo estadounidense incorporará una gran novedad y no es otra que una versión electrificada que comenzó ya a dar vueltas y que les parece si mencionamos aquello, bueno, la llegada de la octava generación del Chevrolet Corvette no solo vino acompañada de la presencia por primera vez en su historia de un motor en disposición central trasera sino que también lo hizo con fuertes rumores acerca de la hibridación de este popular superdeportivo norteamericano bueno, dichas especulaciones se confirmaron una semana después de su presentación y ahora se recibieron unas imágenes que parecen confirmar la electrificación bueno, es un híbrido enchufable precisamente se dice esto porque los espías de esta página web, Carandriver, de este medio han enviado una fotografía a la que se pueda apreciar una unidad del Chevrolet Corvette un tanto especial no tanto por su imagen porque es completamente a la versión SteamRay sino por un elemento de color naranja que asoma por la parte del capó todo hace indicar que este componente está directamente relacionado con un tren de potencia electrificado que se oculta bajo la carrocería de este C8 como parte de la anhelada versión híbrida enchufable del BT bueno, las imágenes muestran un cable que sobresale el capó por la parte derecha de este mismo modelo mientras la nieve trata de cubrir la mayoría de la superficie de la carrocería junto a este elemento se encuentra una especie de pulsador de emergencia que contaría con la corriente del sistema eléctrico inmediato no obstante no se puede descartar que su presencia únicamente tenga relación con una batería de 12 voltios de 12 voltios estándar y bueno, si bien es poco probable que esta sea la posición final para cualquier toma de corriente que pueda necesitar el Corvette en el futuro los espías sugieren que la electrificación del auto vendría acompañada de un motor eléctrico que impulsaría el eje delantero de esta forma la octava generación se beneficiaría de otra gran novedad inédita hasta ahora es decir, un sistema de tracción a las cuatro ruedas bueno, tampoco está claro que tipo de profulsor va a utilizar el futuro Corvette híbrido hay dos posibilidades claras bueno, por un lado el encargado de dar vida al sistema profulsión eléctrico sería un motor tipo V6 que se asociaría a una unidad eléctrica para primar el consumo en lugar del rendimiento por otro lado el actual bloque V8 de 6,2 litros que dejaría a paso un motor de idéntico número de cilindros pero con un desplazamiento inferior para producir gracias a la ayuda de dos turbocompresores una potencia cercana a los 1000 caballos bueno, lo más probable es que los ingenieros de Corvette opten por la primera opción y es que el encargado de enviar las imágenes que se tiene en pantalla a través de este medio Karen Driver está convencido de haber escuchado la melodía propia de un bloque tipo V6 bajo la carrocería de este Corvette se espera que la marca presente oficialmente la versión híbrida a finales de este presente año 2020 o a principio del próximo 2021 hay que estar atentos a futuras novedades y con esto me despido adiós, comifuera, chao